Llegar a donde estábamos durmiendo Solo éramos Las cuatro personas Que nos habíamos quedado En la plaza Que íbamos caminando hacia El lugar donde Donde estábamos durmiendo Y en un de repente A mi se me ocurrió hacer pis La típica siempre, ¿no? Cuando estás avanzando en algún lado Te te acabas de orinar Cachito, cachito Y tienes ganas de orinar Pasa, loco, pasa, viste Tenía ganas de hacer pis Me distuve un poquito Para poder orinar Pero al Querernos alcanzar A los chicos Resulta que vi a una señora Que estaba sentada en una roca Y me pregunté y dije ¿Qué hace la señora ahí sentada En tantas horas De la noche? Muriéndose de frío Claro, lógico Y bueno Les quise comentar a mis amigos Y mostrarle a la señora Pero cuando llegué hacia ellos Para poderlos alcanzar Juntos La señora Ya no estaba Ay, no mames, boludo ¿Dónde se fue? Habría ido a orinar también, tal vez No sé, Diego Que sé Pero no es que lo cague No sé, tal vez se fue a tirar No sé, un pedito O algo O tal vez fue, no sé Oye, pero A veces ahí, así En lugares vacíos Si hay alguna mujer Puede ser que sea como que Un aviso para los chorros No sé qué sé Tal vez te querían robar Porque eras muy guapo Bueno, sin tirar Los chistes, loco Vamos a ir Vamos a seguir La historia La señora ya no estaba Oye, pero acá viene una cosa ¿Es tu producto De tu imaginación? Porque estaba re en pedo ¿O es que de verdad Dio a la señora Que se había desaparecido? O sea ¿Será el producto De su imaginación? ¿O es que de verdad Estaba re en pedo El tipo que estaba alucinando Y qué sé yo Les conté a mis amigos Y no me creyeron Seguíamos avanzando Y donde estábamos Parados nosotros Había un Río Como lago Bueno, ese río No sé Ahora no conozco el lugar Pero sé que hay un río Donde mi amigo Se pone a escupir Y qué crees Estaba ahí la señora Uy, no mames Uy, se pone Se pone un poquito fuerte esto ya Por fuera de joda, loco O sea, la señora estaba en la parte de arriba Y de repente bajó abajo ¿A qué? ¿A qué bajó la señora ahí abajo? ¿A qué onda? Nos asustamos demasiado Y decidimos correr Hacia donde estábamos durmiendo Que te cuento Era cerca De donde estaba La señora Oye, no mames Cuando entramos a la casa Todos asustados Mi borrachera Se me había pasado Loco Yo me imagino O sea, ver una persona Que está ahí De lo nada Baje ahí abajo Debe ser jodido La persona estaba ahí abajo Y yo me asusté Y reaccioné Era como por ejemplo Y de repente No, boludo No, 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 no Ya me imagino la reaccion Loco Si Si nosotros Cuando andamos mareados Nos asustamos Cuando sabemos Que ya no va a haber Más chupe No, no seamos caretas Yo, yo sin ser caretas Cuando estoy remareado Digo, la puta Qué cagada Ya no hay pa' tomar Ya me preocupo, viste Pero yo me imagino Acá La reacción De la persona Que, bueno Vio O sea, estaba remareada O mareado Qué sé yo Y de repente Reaccionó O sea, estaba Cantando Sombre De repente No mames No jodas, boludo Es jodido eso, eh Entramos Directamente Hasta la 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 casa Donde estábamos Durmiendo Y mis amigos Tenían ganas De seguir chupando Claro Claro, porque Seguro Los que querían Seguir Tomando Era Los que no Le creyeron Y salieron A buscar Chicha Por algún lugar Cercano Pero Volvieron Corriendo Oye, ¿por qué? Porque Ellos También Vieron A la señora Y Coco No era una señora Con vestido Era una Neta Cochabambina ¿Cómo sería Neta Cochada? Claro, con la Pollerita corta El Sombrero Ya me imagino Claro, una neta Cochada Como Se visten Algunas para poder Bailar Sí, obvio Teníamos Tanto miedo Mis amigos Y yo Que decidimos dormir Todos Abrazados Ascurrucados Oye, no mames La pregunta es Había chicas ¿Viste? Así aprovechabas De hacer Si estaba Y la que te gustaba Decía Bueno Yo te voy a cuidar Hijo No, mentira Mentira Pero Lo más extraño Era De que La puerta Que Que solamente Se trancaba Con una Daba Se movía Con un viento Fuerte Pero no Paraba Coco Ya me imagino Loco O sea Las puertas Deben ser Más o menos Como este papel Así Fijo Jodido Loco Parado No, mames Y decidimos Trancar La puerta Con una Cómoda Que estaba ahí Que era una Cómoda Antigua Para que no pueda Sonar Y no entre nadie Solo queríamos Que sea de mañana Para poder Ir al pueblo O a la plaza E ir Eran A 7 De la mañana Nos levantamos Corriendo Y tuvimos La curiosidad De ir A ese Lago Donde estaba La señora Al ir Al pueblo Cuando Fuimos Caminando Bajando Hacia donde Estaba el río Vimos Que había Sangre Ay no mames Y muchos Animales Muertos Anda Caga Esto sigue Está un poquito Ya como que Fuera Ya se me pasó Hasta la La ganas de tirar Un chistecito Porque Ya viene algo Muy fuerte Loco esto Teníamos tanto miedo Que decidimos Ir corriendo Hasta donde Estaban todas Las personas En el En el centro De la plaza Nos dio hambre Y decidimos Comer una sopa Cuando le contamos A la señora La que vendía La sopa De lo que nos había Pasado Nos cuenta la señora Que lo que pasó Es algo que pasa Siempre Pero solamente Les pasa A los hombres A todos Los hombres Incluyendo A los extranjeros O a los que no son De dicho pueblo Anda cagada ¿Por qué? Oye ¿Por qué a los hombres? Oye Esto se pone Se pone Se pone Se pone muy fuerte Esta historia Loco Se pone muy fuerte Esta historia Y lo vamos a tratar De resumir Porque hay mucho Contexto Pero lo quiero resumir Porque estamos ya Igual a las 8 con 3 minutos Pero lo vamos a contar Rapidito Le pasa Generalmente A los hombres ¿Por qué? Porque la señora Que aparece En los lugares vacíos Y a los hombres Es una señora Que había asesinado A sus Hijos Anda cagado El tema es que la señora Que vendía la sopa Nos preguntó Si le miramos El rostro Y nosotros Le dijimos que no Pero no nos quiso decir ¿Qué es lo que pasaba? Si le íbamos A mirar el rostro Ay no mames Voy a invitarle Cuidados A los condenados Viste que cuando Dicen No es una Es un Dicho No sé si será cierto Que cuando vos miras A una persona Que está condenada Te sangra la nariz Si lo ves al rostro Te sangra la nariz Y automáticamente Dice Te vuelves Tondo O te vas Viste De la tierra Es algo que dice No sé si Será algo cierto Pero si alguien Si alguien vivió O algo similar A ver si nos pueda contar También Para poderlo contar Acá en los cuestos Del tío Nosotros no le creíamos Nada a la señora Y obvio Que te diga eso Que mató a Obviamente Para no creer Y decidimos Preguntarle Más cosas De la disque señora Y nos cuenta Que ella Tenía 12 años Cuando un alcalde Se enamoró de ella En ese tiempo Y la mamá de ella Tenía una chichería Que estaba situada En la casa Donde ella vivía Ay no mames Boludo Qué jodido esto Se pone Se pone acá Muy fuerte la historia Porque Es algo muy Muy fuerte De De contarlo Y más que todo Porque Porque bueno Los que son realmente De este lugar Me imagino Que están Ya Diciendo Si pasó O no pasó No es así Estás contándolo mal Bueno yo estoy contando Lo que acá Me están comentando La señora Tuvo dos hijos Para dicho alcalde Entonces La 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 cochala Esa por acá Decidió un día Cocinarlo A los hijos Y darle de comer A su marido No No mames La verdad Coco Nos quedamos Con la boca abierta Con la historia Que nos contó Y nosotros Queríamos ver Porque Lo volvieron Un tipo Museo La casa Donde vivía La señora O sea La persona Que mató A su bebé Para darle de comer A su marido Ya entiendo Más o menos El cuento Porque Acá nos cuenta Dice que solamente Les pasa a los hombres Claro porque Porque si se casó Cuando tenía 12 años Tal vez el tipo Debe ser uno de esos De esos Este Que se yo Cuales Pajeros De la De la Pink Floyd Que bueno Que se yo Le hacía cosas Que tal vez A la A la señora No le gustaba Y lógico A quien no Fuimos a ver La casa Que estaba Para no creerlo Coco Estaba donde Nosotros Dormimos En la parte De arriba Del puente Donde la vimos Ay Dalomames Cuando entramos A la casa Vimos Que estaban ahí Las ollas Y específicamente Era un lugar Donde se vendía chicha Estaban las ollas Los Los cuchillos Con los cuales Se asesinó Y se veía Hasta la sangre Ya poco seca De las personas Que murieron Te digo Coco Una historia Para Para contártela Que nos pasó En primera persona Decidimos Ir al pueblo Ver a Histeria Y rápidamente Nos volvimos Hasta Cochabamba O sea Te fuiste a ver Todavía Al grupo Histeria Loco Me estás jodiendo Que hijo de eso Pero bueno Por lo menos Te fuiste Oye Oye Que jodido Esto Yo sé que hay Hay mucha gente De Cochabamba Que tal vez Ahora me Tengo Bueno Estamos ya Ocho minutos Voy a Voy a pasar un par De audios Pero que sean cortitos A ver que onda Si es o no Es real esto Bueno Acá es lo que nos cuentan De lo que Bye